Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de participar también en el grupal y en aquella ocasión lo hice junto con Miriam y un poco la lógica era parecida a la de este año, aprovechar las visitas Erasmus, las visitas de profesorado extranjero, para introducirlos en nuestras clases, aunque sea como dice Marga, robando tiempo de la asignatura y forzando un poco los contenidos, pero valorando lo que supone esa aportación de profesorado extranjero. El año pasado sí que fue la intervención en inglés, sí fue por parte del profesorado y este año quería destacar el hecho de que fuesen otras lenguas y que fuesen otros protagonistas. Los que me conocéis sabéis que para mí el inglés sigue siendo cuenta pendiente y donde yo me manejo un poquito es francés y además pienso que el mundo internacional es algo más que el inglés y lo creo firmemente, con lo cual pues esa es la primera, como la primera aportación de la sesión de hoy. Por esta ocasión, hemos aprovechado que había un profesor que venía de la Tunisia y que nos hablaba en francés en la sesión. Entonces, hemos hecho la sesión en francés y yo hice la traducción simultánea. Igual que algunos habéis entendido algunas palabras, les pasó a los estudiantes cuando hicimos la presentación en clase y eso fue lo que yo quise destacar en aquel momento. El ámbito era el ámbito de la formación de educación especializada, sobre todo en el sector de atención a la diversidad en Túnez. Es un profe al que yo visité el año anterior en la Universidad de la Manuba en Túnez, en este intento de la Universidad de Valencia por salir más allá de lo que son las fronteras de Europa y también trabajar en otros idiomas. En aquel momento, Joan María también tenía previsto ir a Marruecos y el objetivo era abrir realmente las posibilidades Erasmus, tanto de profesorado como de estudiantes, a otros contextos de los habituales en nuestro programa internacional, siempre con esta intención de abrir opciones. Y, bueno, cuando nos devolvió la visita, aprovechamos su presencia aquí y se vino a tercero de educación social. ¿Por qué? Porque yo doy clase allí y entonces es más fácil. Viene a mi clase. Aprovechamos también, fue a clase de atención a la diversidad en cuarto, fue a otra sesión con Joan María. Joan María acompañó esa sesión de atención a la diversidad en cuarto. Pero en aquel momento, tercero, sobre todo sirvió para que el grupo de tercero abriese perspectivas. La posibilidad de escuchar a un profe que no venía de Europa, sino de África, de un ámbito específico como la formación de educadores especializados en atención a la diversidad en aquel contexto, presentándoles la dificultad que suponía. De hecho, al final no se ha firmado convenio específico para hacer Erasmus porque el problema allí es que, el problema, la situación allí es que a partir de la primavera árabe se ha reforzado mucho el árabe en detrimento del francés, con lo cual es una dificultad añadida para hacer ese Erasmus. Y eso fue lo que ellos pudieron conocer en aquel momento. Las diapos estaban en francés, ellos podían ir leyendo las diapos y en cualquier caso yo hacía la traducción simultánea, es decir, enterarse se enteraban, pero iban como entrenando un poquito esa posibilidad de abrir perspectivas más allá del inglés, que como lengua vehicular pues tiene muchísimas ventajas, pero uno lo cubre todo. Existe el italiano, existe el francés, existe el portugués y bueno, pues son accesibles como para poder intentarlo. La primera intervención en clase fue en inglés, con mi inglés macarrónico les dije si yo he sido capaz de decir tres frases en inglés, vosotros también sois capaces de decirlo porque lleváis 15 años estudiando inglés, con lo cual algo de inglés sabéis. Convencí a un estudiante que había estado en la universidad en Dinamarca con un proyecto muy bonito de Erasmus el año anterior a que lo presentase y lo presentase él a sus compañeros y lo presentase en inglés. La primera fue, chusa, yo no puedo, yo como que no puedes, ya has estado un cuatrimestre allí hablando solo inglés, claro que puedes, lo que tienes que contar es tu experiencia, no pretendo más. Pues funcionó, funcionó el que fuese él quien lo presentó porque como dice Marga, los estudiantes se animaron. También facilitó el hecho de que había una estudiante que tenía un muy buen nivel de inglés en el grupo, Alba, también en el grupo de Marga había una estudiante con un muy buen nivel de inglés, pero después se animaron otras y otros con un nivel de inglés macarrónico también, pero que se hacían entender y se notaba que estaban siguiendo la presentación del compañero. Esto fue en el marco de la semana internacional, en el interés de favorecer, de potenciar ese interés por salir y sobre todo transmitir el si se puede. El tenéis, os da miedo, nos da miedo a todos, pero si se puede salir a un contexto anglófono, si nos podemos defender en un contexto diferente, si podemos ponernos a hablar y bueno, fue especialmente interesante en ese sentido. Yo quería destacar este año esos dos elementos un poco diferentes. En francés también se animaron, ¿te acuerdas? En francés también se animaron, también hubo quien intervino. Entonces, posibilidades y limitaciones. Ha retomado la diapo que presentamos el año pasado con Miriam y ha añadido alguna cosa, sobre todo la apertura, la apertura que supone siempre el poder hacer una presentación así, apertura de ámbitos profesionales, apertura por el idioma, apertura por contextos, apertura por siempre lo que supone el poder compatibilizar y poder conocer más allá de lo que está inicialmente previsto en el desarrollo de la carrera. No van a hacer el equivalente a lo que harían allí. Esa sesión no hicimos algo que estaba previsto hacer en evaluación de programas, pero os aseguro que fue mucho más interesante de lo que yo tenía previsto hacer, porque al final es abrir perspectivas, es abrir posibilidades. Y bueno, luego, parte de la gente que escuchó tiene previsto este año salir en diferentes programas de movilidad, con lo cual, bienvenida. No hay un grupo experimental o grupo control, no sé si salen más o menos que los otros grupos, estas cosas no me he metido. Pero bueno, el logro en aquel momento fue el que ellos estuviesen despiertos, ellos y ellas, que sí que tuviesen la sensación de intervenir. Marga decía que incluso en la sesión de francés intervinieron, yo lo había perdido. Y que realmente, un poquito la filosofía del proyecto de Carmen, de Grupal, que la propia universidad vaya teniendo esa dimensión de internacionalización, podamos dar un empujón a los estudiantes y las estudiantes que están ahí, que sí, que no, que me voy. La experiencia es que cuando regresan, regresan con otra visión del mundo, con otra visión del mapa de Europa, los que se van de Erasmus y del mundo, los que van más allá de nuestras fronteras, de esas fronteras de Europa, y que viajar al final es una cuestión de dinero y de tiempo. Pero yo puedo ir, yo puedo estar un tiempo fuera. Y bueno, para mí eso es fundamental como apertura, porque también supone una visión diferente de la gente que llega y de la gente que está compartiendo territorio con nosotros, viniendo de sitios distintos. Cuando tú has estado fuera, recibes también de una forma diferente a la gente que llega. Y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Reflexión? ¿No tenéis nada que preguntar? No me dejéis siempre para mí. Perfecto. El micro, por favor. Buenos días y muchas gracias de asistir a esta jornada porque es algo importante para mí y es una sorpresa también porque no sabía cómo va a ser la jornada y he aprendido muchas cosas de los compañeros y compañeras que han pasado anteriormente también. De la creatividad, le agradezco mucho también tu trabajo. Y me gustaría también añadir a nuestro grupo porque también hago creatividad. Y agradezco también a Mariana Perales porque hoy sí estoy aquí y es gracias a ella porque es ella que me hizo la entrevista cuando estuve entrando en la universidad aquí, en mi primer año, es ella que me hizo el examen y todo. Y le agradezco también mucho porque habla bien el francés. Y lo que quería decir es, por ejemplo, me gustaría también en mi lengua materna, no sé si es posible en el próximo año, hacer también una presentación. Por supuesto. Como este de Erasmus también. ¿Tu lengua materna es francés? No, es Wolof. Es Wolof. Ah, perdón. Me lo he imaginado. La puedes hacer, por supuesto, con algún subtítulo en castellano o en inglés o en francés, como quieras. No, yo podría ir con algún profesor también. Yo podría ir con mi tutor también, está aquí. ¿Por qué no? Encantado. De hecho, luego ya hablaremos para que puedas incorporarte al proyecto. Vale, muchas gracias. Y encantado de asistir más jornadas también porque esto es lo que nos da la posibilidad nosotros, estudiantes también, de poder mejorar más y de poder aportar más cosas, ¿no? Y de compartir también lo que tenemos de nuestra cultura y cómo lo has hecho las compañeras y compañeras, profesoras y profesoras. Y también agradezco a una compañera que está ahí de iniciación. Es muy buena también, Sabina. Es muy buena de iniciación también. Hay muchos profesores míos aquí. Elena y también. Y me dio muchas cosas el año pasado. Muchas gracias. Cualquier persona siempre es bienvenida a Grupal y se trata de eso, de compartir diferentes idiomas, culturas. Eso es Grupal. No solamente a inglés, sino abierto y apertura a cualquier idioma. Y me apunto a Grupal. Perfecto. Yo encantada. Vale, muchas gracias. Gracias. Yo, María. Sí, un poco a partir del que ha dicho José. Yo estaba pensando que posiblemente un de los efectos que tenemos en las nuestras matéries es, de alguna manera, aprofitar los recursos lingüísticos de los alumnos en lenguas distintas del castellano y valenciano. Y yo vengo a venir a plantejar en un año especialmente en los másteres. Yo ya hace muchos años que doé clase en el máster de política y concretamente en sistemas educativos en Europa. Y en ese máster s'empeñan almenys 4 o 5 llengües que están en la clase. Pero que no es fan sentir durant l'any. El repte principal és el xinés, perquè tenim sempre un grup d'estudiants xineses. Grup que arriba a ser la tercera part casi dels alumnes. I que per nosaltres és un misteri. Escriuen en xines, se suposa que ens entenen, se suposa entre cometes, no? I per tant és un cert repte perquè som conscients que no arribàvem a comunicar-se entre elles. Però més enllà d'esto és que en guany, per exemple, jo me dava a compte que en classe hi havia alumnes que parlava en francés, parlava en italià, parlava en xines, però aquests gent no estaven presents en la classe. Estava present l'anglès en algun moment i el castellà. I jo crec que ahí sí tenim un cert repte. Estudiar com fer presents als propis alumnes en el máster. En ese aspecte podria ser més fàcil, o a millor també en el grau, no? Podria ser més fàcil, no és a dir, que són menys alumnes, és un grup més reduït, si està treballant en 20 o 25, quan hi ha 4 o 5 llengües, fer presents a les llengües per recordar que darrera de les llengües hi ha una cultura, una concepció de l'educació, del sistema educatiu, etcétera. Moltes gràcies. Vamos a dar paso a la siguiente presentació. Moltes gràcies.